Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy quiero que me acompañen a esta aventura en Miami, donde voy a hacer varias cositas. Ya después de aterrizar en esta linda ciudad, vamos a empezar con nuestro día buscando el hotel. Así que empezamos el primer día en Miami. Y por aquí ya llegué a instalarme. Esta es la habitación donde me quedaré. Por aquí tengo este hermoso baño. Y mi habitación completa. Por supuesto, tengo una linda vista. Con un laguito aquí al frente. Y bueno, hoy Miami me recibe un poco nublado. El clima está un poco frío, pero rico, o sea, está fresquito. Entonces voy a salir a buscar almuerzo. Y ya empezamos este primer día. Y bueno, estoy por aquí muy contenta conociendo y caminando. Pero hay muchas cosas que todavía están cerradas. Solo encontré un Juan Valdez abierto. Así que me comí algo ahí, en la vieja confiable. Pero sigo por aquí caminando alrededor del hotel mientras se pasa el día. Bueno, ya logré sentarme por aquí en un espacio súper lindo. Y quería contarles a qué vine específicamente a Miami. Imagínense que mañana, o sea, martes y miércoles, voy a estar en un evento junto a CISER, las otras embajadoras de CISER de los otros países, algunas de ellas y otros distribuidores. Porque CISER nos va a capacitar en diferentes técnicas y nuevos procesos que se pueden hacer con los vinilos. Mezclando sublimación, DTF, vamos a hablar de los plotters de corte de CISER, que son Romeo y Juliet. Y del programa, por supuesto. Entonces, eso me tiene muy emocionada. Va a haber otro día para poder crear contenido junto a las otras chicas, a las otras embajadoras. Entonces van a ser días muy productivos, la verdad. Entonces por eso estoy muy contenta. Hoy prácticamente es como mi día libre. Entonces por eso estoy caminando, turisteando un poco y ya. Un tuve, un tuve. Nos topamos con este baño y aquí les presento a la hermosa Pau de Creando con Paola. Para que vayan a seguirla y puedan ver todas las cosas increíbles que también hace con CISER, porque es embajadora y con otras marcas, ¿cierto, Pau? Claro que ya. Miren, esto está espectacular. Estamos comiendo deliciosos. Y aquí empezamos el día rumbo a las oficinas de CISER, porque es el primer día del evento en sí. Así que aquí llegamos, les presento las oficinas de CISER en Miami. Todo estaba acomodado para el evento con todas sus herramientas y productos que tiene la marca CISER. Aquí está la oficina de Alejo, que es donde se graba todos los lives y videos que hacen ellos para contenido. Esta es la bodega de los vinilos que tienen para hacer su contenido. Y enviarnos a nosotras material. Y aquí está la mesa de donde cada uno de los invitados para este evento vamos a estar. Nos dejaron regalitos, escarapelas y un montón de cosas que después les iré mostrando. Somos las primeras en llegar, por eso todo está tan oscuro. Pero tuve el privilegio de poderles grabar esto. Y aquí están como las oficinas más administrativas. Esta es la oficina de CISER y aquí empezamos con el día. Miren mi escarapela, las herramientas, mi termo, las chicas, distribuidores. Y empieza la presentación de nuestro capacitador, que es Luis, un gran, gran, gran artista de vinilo. Desde Italia vino a enseñarnos diferentes técnicas, como estas que ustedes ven aquí. Que todo esto que van a ver se puede hacer con los vinilos CISER mezclando diferentes técnicas. Y nosotras tuvimos el privilegio de aprender sobre todo esto. Para así poder crear diferentes prendas o estampados para que así se puedan inspirar un montón. Así que aquí les dejo estas muestricas. Les cuento que acabamos de salir de la capacitación, estuvo increíble. Conocimos muchísimas técnicas nuevas para mezclar los vinilos con texturas y otras cositas. Y hoy tuvimos como un tiempo libre, más tarde vamos a cenar. Así que aprovechamos. Porque hace unos años yo vine a Miami, pero no he podido venir a conocer unas tiendas que sueño, sueño conocer. Y hoy mis compañeras del equipo de embajadoras de CISER me trajeron aquí. Y quiero mostrarles. Estoy aquí en frente de Michaels y de Joan. Entonces voy a entrar con estas dos chicas. Ahí están Vanity y Pau. Para poder conocer estas tiendas. Me quiero venir a vivir aquí, ¿sabes? Y tener mucho en él. Ay, Jesús, María y José. Sí, tú también. No duelo. Las tiendas aquí tienes esto a la mano. Tengo el dinero también, pero para conseguirlo es lo malo. Para conseguirlo es un OnlyFam, hija. No sé cómo explicarles que a mí me encantaría de verdad tener tantas opciones para poder comprar, para poder tener a la mano en Colombia. En Colombia está una papelería que se llama Panamericana, que es muy similar, pero no. No tiene ni el 10% del alcance de todo lo que uno encuentra aquí en estas tiendas. O sea, ha encontrado, miren a dónde llegué, sin querer querido. A moldes para resina. Y hay una gran variedad, increíble, que en Colombia se consigue, sí, pero es más complicado. Aquí está mucho más accesible, moldes de flores, de cosas grandes, en madera, en vinilos. O sea, hay de todo. Estoy en shock, estoy... Que me quiero llevar toda a la tienda, en realidad. Obviamente no se puede, pero... Pero aquí les cuento como mi impresión por primera vez en un Michael. Solamente, solamente viniendo aquí a la tienda, ya con tantos productos, hasta uno se llena de ideas. Que puede crear y no sabe que puede crear porque no encuentra este tipo de materiales o cosas o accesorios o herramientas fáciles o a la mano, como les digo. O sea, insisto en lo mismo. Ojalá algún día logre llegar a una tienda como estas a Colombia. Ojalá. Y eso, que les estoy diciendo, es el principio porque todavía no he llegado a la parte que quiero, ¿no? Del scrap, del craft, de vinilos, de plotters. Solamente en decoración y otras cositas de arte. Imagínense. Aquí, por ejemplo, llegué a la excesión de lanas y telas, que no sabía que estaban aquí. En mi caso, en Colombia o en Bogotá, yo tengo que ir a un barrio a conseguir telas. A otro lugar a conseguir papelería. A otro a conseguir madera. A otro. Entonces, esto me encanta es porque todo está a la mano. Todo está en una misma tienda. Y aquí está todo para bordados. O sea, llegué también al mundo de bordados. Que tanto amo. Tijeras, hilos, lanas, bastidores. ¡Uy! ¡Qué emocionante! Muchos de los que me ven me van a hallar la razón de lo difícil que es conseguir estos termos en Bogotá, en Colombia, en general. Estos termos son los famosos de Starbucks. Para poder personalizarlos y hacer muchas cosas. Yo para poderlos conseguirlos tengo que comprar por Mercado Libre. En ciertos lugares, a veces ni siquiera hay del color que quiero. Encontré mi compañero fiel para el pegante, para los tapetes. Este es el mejor pegante que existe. Y hay otras versiones para hacer otro tipo de decoraciones en globos y tarjetería. Pero este, este es para los tapetes. Llegamos a la zona que me gusta, por fin. Quiero todo esto. Bueno, aunque algunas de estas sí las encuentro en Colombia. Pero, vuelvo y digo, la facilidad de tener esto, no. Y les cuento, acabé de llegar al paraíso de las telas. Miren toda esta variedad, temáticas, texturas. Miren la hermosa Pau, que está por aquí. No, la gran variedad de colores que hay. No, qué hermoso. Y me trajeron al taller de Somos Vanity de Carlita. Miren estas hermosuras de todo lo que ella hace. Tiene las planchas, la extoll, que es la de láser. Los glitters, que es para que ella pueda crear sus termos hermosos. Y, en fin, tiene muchísimas, muchísimas cosas a la mano. Adicional, trabaja con una chica preciosa, que es Popsitiva. Que, junto a ella, se nos ocurrió que mañana vamos a grabar un podcast. Así que, estamos muy emocionados, porque ya tiene muchísimo conocimiento acerca del tema. Y nada, llegó la noche, y miren lo que pasó. Y llegó el día 3. No grabé algo como tal del podcast, para que teníamos esta historia que hizo Popsitiva, donde vamos a estar apareciendo en Mundo Craft, para que estén pendientes. Salió espectacular ese podcast. Es cortico, pero sustancioso. Después nos fuimos para las oficinas de CISER a empezar nuestro segundo día de capacitación. Ya este día íbamos a hacer todo lo que es práctico. Ayer aprendimos toda la parte teórica. Y aquí estábamos socializando mientras todos llegaban. Almorzamos y empezamos nuevamente con la capacitación. Pero, como les digo, la parte práctica. Así que Luis nos entregó a cada uno un paquetico, para que nosotros empezáramos a depilar. Y luego estampáramos y tuviéramos estos resultados. Miren lo que aprendimos en esta semana, o bueno, en estos dos días. Donde Luis nos enseñó estas técnicas que de verdad nos volaron la cabeza. No nos imaginábamos que íbamos a aprender tantas cosas nuevas. Y con técnicas increíbles. Así que aquí ya cada uno empezó a depilar y a hacer su proceso individualmente, para que así lográramos poner en práctica lo aprendido. Después planchamos y obtuvimos los resultados que quisimos. Para así obtener cada uno después sus felicitaciones, su certificado. Que Luis, con muchísima paciencia y muchísimo cariño, nos entregó a cada uno. Así que aquí ya estamos muy felices recibiendo nuestros certificados. Y por supuesto, yo también recibí el mío. Aquí están las pruebas de las fotígicos. Y llegó la noche, el cierre total de este gran evento. Un paribus donde estábamos todas las embajadoras. Y los distribuidores que pudimos asistir a esta fiesta de sierra. Aquí estuvimos bailando, pasándola súper bien. Cada uno dándola toda en este paribus. Divirtiéndonos un rato y celebrando. Logramos ver la ciudad de noche que es hermosa. Amo Miami, sinceramente. Por aquí Pau y Alejo contagiándonos de su linda energía. Cantan y bailan espectacular. Así que en realidad la pasamos muy bien. Y luego llegamos a Wynwood. Miren este barrio tan espectacular. Lleno, lleno de arte. Llegué a un lugar que me encanta. Wynwood. Hay nuevos grafitis. Está súper lindo. Hay otros que siguen intactos. Pero este lugar me da vida. Está lleno de color, de arte. Me gusta mucho. Y bueno, aquí está la prueba de que en realidad la pasamos genial. Y llegamos en la noche al mismo lugar donde empezamos prácticamente este video. A City Press. Y para la escena final venimos aquí a Novento. Y llegó el último día de esta gran aventura. Aquí empezamos reuniones con Cicel. Logramos hacer una transmisión en vivo. Y contenido para las redes sociales. Y adicional nos hicieron a cada uno una cajita con material que viene para muchísimo contenido este año. Bueno, se nos acabó el paseo. Llevamos en un carro rumbo al aeropuerto. Cada uno a su destino. Yo voy para Colombia. Y yo voy para New Jersey. Ya estaba más cerquita pero relativamente nos demoramos lo mismo en llegar a casa. Entonces, hasta aquí este video. Espero esta experiencia les haya gustado. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.